Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una dinámica muy especial. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una actividad muy especial como todas las anteriores, pero creo que está un poquito más, porque esta es una actividad que va a estar durante todo el semestre. Esta dinámica consiste en estos papelitos. ¿Cómo puedo conseguir estos papelitos? Hay dos maneras. La primera manera es, cada semana vamos a estar escondiendo tres de estos papelitos en toda la universidad y si tú encuentras uno de ellos, pues ya es tuyo. Los subes a historias etiquetándolos y pues tienes que coleccionar cinco. La siguiente manera de encontrarlos o de obtenerlos es por medio de participar en las dinámicas, en las preguntas que vamos a estar haciendo en el campus, como siempre, ya saben de los videos que tenemos aquí. Y bueno, como ya dijo Andrea, tienen que juntar cinco y ya cuando junten cinco, se van a hacer errores aquí. ¿A qué será? Bueno, lo que van a ganar es una bebida del Gardel. Entonces, un smoothie, una piña colada, un frappé, lo que tú quieras, delgado. Así que ya saben amigos, encuentren la manera de conseguir sus cinco papelitos lo más rápido posible. Tienen todo el semestre, pero antes de que alguien no se los gane. Buscándolos por la UAM por las facultades, vamos a estar dejando pistas en nuestras historias, así que también ten pendientes en las redes sociales. Y si nos ven entrevistando por ahí, búsquenos para que nos entrevistemos y así pueden ganar otro papelito y ganar su bebida del Gardel. Recuerden contactarnos para saber que ya tienen sus papelitos y que así les vamos a hacer llegar su premio. Y también no se les olvide, seguidnos en redes sociales como y en Facebook y en YouTube como UAM TV. Te invitamos a que compartas este video. Bueno, esta facultad, por ejemplo, es que lo vi. Bueno amigos, el siguiente papelito lo escondimos por aquí, en estos lugares de la biblioteca. Puede estar en ese árbol, en esa palmera, en esas piedras, en el pasto. No sé, tú dímelo. Bueno amigos, este es el siguiente lugar en el que puede estar escondido en cualquier lugar de todo lo que está aquí. Puede ser que esté aquí o aquí en la... ¿Cómo se dice eso? En la estatua, en el árbol. Puede ser que aquí donde está Eli. Puede ser que... no sé. En toda esta área pueden buscar. Y no se les olvide cómo está la dinámica de cómo nos tienen que informar que están los papelitos. Háganoslo saber por nuestras redes sociales.